¿Por qué era un hombre seguramente enamorado de el paraíso? Siento que me lo voy a disimular. Era común, según nos cuenta mucha gente que lo conoció, verlo recorriendo la ciudad con la que lo quiera. Está mandando a punto, está ahí, que más se giras en fin. Una de las cosas más notables del trabajo de Ernesto Pidenino es que su obra es un material muy simple en arte visual, de papel y lápiz. Tinta y lápiz. Por eso es que además el trabajo de conservación de la obra es un tema complejo para nosotros y la fundación. Dice que es como los dioses de las mujeres bonitas. Bueno, aquí vamos a ver a punto de piña marina, que es el segundo libro que hace sobre la ciudad.